Este es el refugio. Allá hay una mina, camina de una minera, entre los que se saquean en Pachamama. Va a pasar mucho viento. Por ahí va el camino de tierra. Ahí va un arroyo que baja con mucha tierra, feo. Y ahí está verdecito, sacamos todo, sacamos, saco yo.